Bueno chicos y chicas, no podemos terminar el repaso por los lanzamientos más importantes de 2015 Sin hablar de Super Mario Maker, sin lugar a dudas Podría decir que es el lanzamiento más importante de juegos exclusivos de Nintendo Y sobre todo de juegos de la propia Nintendo para Wii U Estamos ante algo que jamás en la vida hemos tenido la posibilidad de crear Bueno, cualquier nivel plataformero de la saga Super Mario Por supuesto, plataformas 2D, ¿vale? No vamos a crear mundos 3D como Super Mario 3D World Pero es cierto que ofrece grandes posibilidades Nintendo nos ofrece un sinfín de herramientas Una gran paleta de herramientas para crear diferentes niveles Con diferentes estéticas de diferentes juegos de Mario A lo largo, ya sabéis, de todos los años que ha estado presente esta saga Con la evolución de la saga estética Con los diferentes niveles y elementos que componen cada uno de esos niveles Que los podemos colocar a nuestro antojo Y la verdad es que como elementos creativos Pues es brutal O sea, podemos hacer montones de cosas Que podamos imaginar En un juego de plataformas 2D como Super Mario Lo podemos plasmar en este Super Mario Maker Nintendo nos da esa posibilidad Y el juego, os podéis imaginar, que es infinito Además es una auténtica delicia Crear niveles con Super Mario Maker Super Mario Maker para Wii U Desde luego el título que nos propone a los jugadores Convertirnos en auténticos diseñadores de juegos de Super Mario Los usuarios podemos diseñar esos niveles Tanto con el estilo clásico de los clásicos Mario Como los nuevos New Super Mario Bros Y la verdad es que hay montones y montones de niveles De muchos usuarios creados en la red Que podemos jugar Es todo un auténtico reto Los hay desde muy fáciles hasta super mega complicados Imposibles Desde luego, bueno, imposibles no Porque es cierto que si no te terminas tú el nivel No se puede colgar Pero bueno, sin lugar a dudas Hay que destacar este lanzamiento en 2015 Un juego difícil de valorar La verdad, porque es tan inmenso Ofrece tantísimas posibilidades Que yo creo que cualquier valoración sería injusta Al menos en cuanto a duración del título, ¿no? El juego llegaba bastante antes de la campaña navideña Y desde luego se ha convertido Repito, en uno de los lanzamientos más importantes A destacar en este 2015 Para la consola de sobremesa de Nintendo Wii U ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!